Hola, ¿qué tal amigos de Cleyra Networks? ¿Cómo están? Bienvenidos al video número 75 en el que vamos a realizar la restauración de una copia de seguridad en otra plataforma. La copia de seguridad que nosotros creamos en el video anterior la vamos a restaurar en una plataforma completamente distinta. El video es patrocinado por Academia Audio Place, un centro de formación para alumnos apasionados en el mundo de la producción musical y la ingeniería de sonido. Ellos están ubicados en el recreo Bellomonte, Caracas, Venezuela. Puedes consultar más información en su sitio web academiaaudioplace.com. Bien, lo primero que tenemos que hacer es acceder con nuestra cuenta de administrador a ambas plataformas. Vamos a acceder primero a la plataforma de donde vamos a descargar la copia de seguridad. Esta plataforma ahorita nos la está prestando academiaaudioplace.com. Desde esta plataforma vamos a descargar la copia de seguridad. Entramos con los datos de administrador del sitio. Una vez que estemos dentro de la plataforma accedemos al bloque administración, administración del sitio, accedemos a cursos, administrar cursos y categorías, accedemos a la categoría y posteriormente al curso. Nos vamos ahora a la opción que dice restaurar. Al acceder a esta opción vamos a encontrarnos en la parte de en medio la opción de zona de copia de seguridad de curso. Ahí nos vamos a encontrar nosotros con las copias de seguridad que hayamos generado. Esta que vemos acá es la que generamos hace unos momentos y es la que voy a descargar a mi computadora. Esperamos algunos segundos y en lo que descarga voy a acceder a la página de la plataforma donde voy a restaurar dicho curso. Accedo igualmente con mis datos de administrador del sitio. Me voy acá en este menú y le doy administración del sitio. Ahora me voy a la opción de curso y posteriormente a la opción de restaurar curso. Algo muy importante antes de continuar. Seguramente se están preguntando sobre la compatibilidad de versiones de Moodle. Acá voy a acceder a administración del sitio, servidor y entorno para observar qué versión estoy utilizando en la plataforma de donde yo estoy sacando la copia de seguridad. Acá tengo la versión 2.8.12. Ahora vamos a ver la versión de la versión de la plataforma a la cual voy a cargar ese curso. Me voy aquí a servidor y le doy a entorno. Acá tengo la versión 3.4.3. La otra la 2.8.12 y acá la 3.4.3. Existe compatibilidad? Claro que sí. El archivo .mvz se puede cargar sin ningún problema a pesar de la gran diferencia entre versiones. Continuamos con nuestro vídeo. Restaurar curso. Acá en este recuadro voy a cargar el archivo .mvz que yo acabo de descargar. este archivo está aquí en la sección de descargas y es este que vemos acá. Lo seleccionamos y le damos clic al botón de subir este archivo. Bien, después de esperar algunos minutos, dependiendo del peso de tu archivo de respaldo, también dependiendo de tu conexión a internet. Va a ser el tiempo que vas a tardar. Lo que vamos a hacer ahora es darle clic a este botón restaurar para que el archivo .mvz pueda restaurarse en esta plataforma nueva. Lo que vamos a observar a continuación son los detalles de la copia de seguridad. Podemos observar el tipo, formato, modo, fecha de realización de la copia de seguridad, versión de la cual viene, ya lo habíamos corroborado, la versión 2.8.12, los parámetros de configuración de la copia de seguridad, es decir, los elementos que nosotros indicamos que queríamos conservar en dicha copia de seguridad, y a continuación los detalles del curso. Acá podemos observar cada una de las actividades y de los recursos de la copia de seguridad. Vamos a darle clic ahora al botón continuar. Y acá tenemos dos opciones. Podemos restaurar este curso como un curso nuevo o también restaurar un curso existente. Yo voy a utilizar la primera opción y también tenemos que seleccionar la categoría donde queremos cargar este curso. Ahorita tengo solamente una llamada misceláneos. Doy clic al botón de continuar. Acá puedo deseleccionar algunos ajustes, o en su caso, conservarlas todas y darle clic al botón siguiente. Observamos a continuación los ajustes del curso y cada una de las actividades y recursos que se van a importar. Damos clic al botón siguiente. Observamos ahora la configuración de la copia de seguridad. Nos desplazamos hasta la parte inferior y damos clic al botón ejecutar restauración. El proceso de restauración empieza a llevarse a cabo. Y listo. Se ha restaurado el curso con éxito. Si pulsa el botón continuar, podrá ver el curso que ha restaurado. Vamos a darle clic al botón continuar. Vean ustedes, aquí tenemos ahora en mi plataforma el curso que yo acabo de importar de la plataforma de AcademiaAudioPlays.com diagonal online. Tengo acá el curso acústica y diseño de estudios de grabación. Si me voy a la página principal, voy a poder observar el curso que acabo de crear, que tiene exactamente el mismo contenido que este que nosotros veíamos en la plataforma anterior. Tenemos acá una sección de bienvenidos. Acá en el curso también. Módulo 1, lección 1, sonido, velocidad, longitud y periodo. Acá también. Bien, otro dato interesante, importante de mencionar, es que el listado de participantes del curso también se cargan en mi nueva plataforma. Es un dato que seguramente te va a ser de mucha utilidad. Muy bien, pues hasta ahí vamos a dejar este video en el que aprendimos a importar o restaurar una copia de seguridad de una plataforma a otra. Espero que te haya sido de utilidad. Gracias a nuestro patrocinador AcademiaAudioPlays. Saludos hasta Venezuela. Nos vemos en el próximo video.